¿Qué es Epic Electrolites y para qué sirve? Epic Electrolites es polvo para preparar una bebida rehidratante. Está hecha a base de ingredientes naturales que ayudan a la recuperación de sales y minerales perdidos en las intensas jornadas de actividad física. Este producto pertenece a la línea de Epic Foods, los cuales son productos 100% naturales que basan su elaboración en los superfoods, alimentos con altas propiedades energéticas. Epic Electrolites es un suplemento alimenticio. ¿Qué contiene Epic Electrolites? La mezcla de Epic Electrolites contiene Leche de coco deshidratada. Es una buena fuente de electrolitos y minerales, esenciales para mantener el volumen de la sangre y prevenir la deshidratación. Asimismo, ayuda a evitar los golpes de calor, la fatiga o los calambres. Ayuda a proteger el corazón y baja el colesterol. Previene la anemia. Minerales. Contiene minerales esenciales para tener a los músculos del cuerpo trabajando, cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de potasio, gluconato de calcio, ácido ascórbico, sulfato de magnesio, ácido cítrico, ácido mático. Inulina de agave. Es un alimento rico en fibra, por lo cual ayuda a la digestión y aumenta la flora bacteriana intestinal buena. Baja el colesterol y triglicéridos. Endulzantes naturales. Este suplemento es endulzado con miel de abeja y stevia. La primera es capaz de estimular el sistema inmunológico, mejorar la función cerebral y reducir el estrés metabólico y la segunda es un endulzante natural. Fresa, frambuesa, zarzamora, piña o mango deshidratado, según el sabor del producto, tiene la fruta deshidratada para darle un buen gusto. Beneficios de mantenerse bien hidratados. Si nuestra rutina implica mucho trabajo físico, lo mejor será siempre estar bien hidratados. Estos son algunos de los beneficios que ofrecen los ingredientes que compone Epic Electrolites. Mantiene nuestra mente alerta y funcional. No solo el cuerpo se descompensa. La hidratación disminuye la fatiga. Previene afecciones cardíacas. Se evita el estreñimiento. Mejora la digestión. Se regula la temperatura corporal. El cuerpo tiene mayor energía. Mantiene la piel joven. Ayuda a los músculos a mantenerse en forma. Recuerda que la toma de Epic Electrolites no sustituye la ingesta constante de agua natural. ¿Cómo tomar Epic Electrolites? La vía de administración es oral. Se debe mezclar una cuchara del polvo para poder preparar 250 ml de bebida rehidratante. Se debe de agitar a conciencia, ya que la inulina de agave y las fibras naturales pueden dejar grumos. El paquete completo de 150 gramos sirve para preparar 3 litros de bebida. Presentaciones de Epic Electrolites. Hasta la fecha existen 3 presentaciones de este suplemento alimenticio en el mercado. Se diferencian según su sabor. Epic Electrolites Mango Coco, bolsa de 150 gramos. Epic Electrolites Piña Coco, bolsa de 150 gramos. Epic Electrolites Frutos Rojos Coco, bolsa de 150 gramos. Este producto es elaborado por The Healthy Life and Foods Company. Contraindicaciones de Epic Electrolites. Cualquier electrolito oral tiene como nota de restricción lo siguiente, no tomar cuando. Existen vómitos graves y frecuentes. Existe obstrucción intestinal. En caso de insuficiencia renal. Si hay oliguria y anuria prolongada, orinar mucho o no orinar. Precio de Epic Electrolites. El precio de este suplemento alimenticio tiene un costo alrededor de los 310 y 440 pesos mexicanos. El costo siempre dependerá del lugar donde lo consigas. ¿Dónde comprar Epic Electrolites? En México, la introducción de Epic Electrolites ha sido por medio su página oficial. Sin embargo, ya lo puedes adquirir también en farmacias y en tiendas físicas o en línea.